No, nos encanta verte y que estés con nosotros. Pero Fiona y yo ahora estamos casados y nos gustaría tener un poco de tiempo para estar juntos. El uno con el otro. ¡Solos! Lo he captado, lo he captado y tengo la solución. Yo no me moveré de aquí y me ocuparé de que nadie os moleste. Asno. Dime, colegui. El que molesta eres tú. Ah, de acuerdo. Claro, guay. Creo que Pinocho y yo íbamos a ir a ver un torneo. De modo que os veré el fin de si montáis una barbacoa. Si no, pues no.